Música Yo me llamo Laura Calvo, tengo 15 años y vivo en un pueblecito pequeño que se llama Herbogo, que está muy cerca de Rois, donde vengo al colegio, que se llama Cepi dos Díces. Yo me llamo María Vilas, tengo 15 años y vivo en Socastro, que queda muy cerca de Rois, que es a donde vengo al colegio, Cepi dos Díces. Pues Rois es muy, es todo campo, es una zona muy tranquila, no suele haber muchos problemas y bueno, es un sitio precioso. Durante el día venimos, nos levantamos, venimos al colegio y tal, estamos en el colegio, estamos todo el día juntas. Hasta en clase estamos los dos, delante de todo y juntas. Por la tarde, dependiendo, pues a lo mejor si hay, si tengo clase de piano, de solfé, pues me quedo aquí y luego... Después, bueno, cuando venimos a música, pues también... Sí, en sus clases de guitarra siempre suelo estar yo y ahora están aprendiendo canciones de Queen y yo siempre estoy ahí cantando. De la biología a mí me gusta que estudias la vida, en realidad, y las matemáticas, pues simplemente porque son como un juego. Javier, nuestro profesor de tecnología, nos comentó que había un concurso, este concurso de YouTube Space Lab. Pero Javier nos motivó mucho y siempre... En los momentos de... Que nos estábamos que... Yo no quiero seguir con esto, que... Y él siempre confiando en nosotras, diciendo, ojo, va, que sí... Ya el simple hecho de ser ganador regional, eso simplemente finalistas, decir... Concho, pero nosotras aquí, en el medio del campo, ¿dónde vamos, hombre? ¿Qué dices? Pues si nuestro experimento, al final, se llevara a la Estación Espacial Internacional, sería algo genial. Es decir, llevar Royce, un pueblecito pequeño, y decir, pues sí, somos grandes. No, por muy... En que vivamos en el medio de árboles, en el medio de montañas, da igual. Somos grandes. Y como somos grandes hay que demostrarlo.